Como muy positivo para la educación en Cartago, calificó el mes de septiembre que acaba de pasar la secretaria de Educación Municipal, Marta Cecilia Díaz, al hacer énfasis en varias actividades que se desarrollaron con la participación de docentes y estudiantes. Tuvimos el encuentro pedagógico en la isleta, tuvimos el foro educativo en la Cámara de Comercio, donde la experiencia seleccionada fue María Auxiliadora, que va para Bogotá. Con lujo de detalles, nuestros docentes han hecho gala de su preparación académica y de su vocación. Estuvimos en el Antonio Elguín Garcés con la Feria de Protección del Patrimonio, Feria del Turismo, con unos trabajos maravillosos. Recordemos que esta institución educativa tiene ya modalidad en turismo. Aquí en la institución Indalesio Penilla Industrial hemos vivenciado la Feria de las Posibilidades, donde los jóvenes tuvieron acceso a unos talleres para orientación de sus proyectos de vida. Veinte instituciones hicieron presencia en esta institución y también tuvieron visita de instituciones externas que pudieron no solo ver la oferta de los institutos y universidades, sino la oferta de esta institución educativa con sus cinco talleres, entre los que se destacan metalistería, construcciones civiles, evanistería y otros que se vislumbran desde el proyecto educativo institucional. Precisamente una experiencia presentada por la institución educativa María Auxiliadora fue la ganadora del foro educativo municipal y adquirió el derecho de representar a la ciudad en la siguiente fase. Bueno, en la institución educativa María Auxiliadora se está dando un énfasis en pensamiento crítico, un énfasis que en esta experiencia las docentes de primaria han mostrado y que hace gala también de esos valores franciscanos. Para nosotros desde Secretaría de Educación es un orgullo que esta institución vaya a representarnos en Bogotá. Destacó también la actividad Un Viaje a Ritmo de Corazón que realizó el Club Rotario en la institución educativa Sor María Juliana. También ha sido un mes en materia social muy productivo ya que el Club Rotario ha hecho presencia en nuestras instituciones educativas con actividades que buscan la prevención y la detección de problemas cardíacos en niños y jóvenes para realizar esta labor social tan maravillosa. El Club de Leones también viene realizando actividades en nuestras instituciones educativas, la Universidad Cooperativa con sus equipos de practicantes en diferentes áreas hace presencia en los colegios. Entonces es importante destacar hoy la relación que tiene la Secretaría de Educación con diferentes entidades públicas y privadas de nuestra ciudad. Estas acciones que se realizan en conjunto con todas las entidades del sector permite que se mejore cada día la educación en la ciudad. Claro que sí, estamos en una era de apertura donde la educación no se puede dar solamente en el contexto del aula. Tenemos que tener en cuenta que las relaciones interinstitucionales entran también a nutrir estos proyectos de nuestras instituciones educativas. Además, el énfasis ahora de la educación centrado en las competencias socioemocionales nos invita también a esa vivencia en comunidad, a esa vivencia de valores, a ese saber reaccionar, saber relacionarnos. Y todas estas actividades conducen entonces a esas políticas por el buen vivir del Plan de Desarrollo Es Contigo Cartago.